Bienvenidos de nuevo a Fuerte de Inversiones. Hoy os traigo un análisis de proyecto que tiene relación con las criptomonedas y con la hostelería. ¿Sabéis cómo se junta todo esto? Pues quedaros, que os lo explico. Hoy os traigo Bitcoin Rock Café. Se trata de un local de hostelería que, según el objeto social que figura en el registro mercantil de Pontevedra, al cual está escrito, dice que se dedica a la gestión y explotación del local de hostelería. Es decir, que puedes ir a cenar o a comer cuando quieras en ese local, el cual, por cierto, tiene una carta muy ambiciosa. Y a nivel curioso, os cuento que la misma tiene nombres diferentes a lo que podríamos encontrar en un establecimiento normal o común. Si queremos pedir una hamburguesa, pues no tendrá un nombre de simple hamburguesa completa, sino que utilizan nombres típicos y curiosos que tienen relación con los proyectos del mundo de las criptomonedas y de la blockchain. Otra de las actividades que anuncia la propia empresa en su objeto social es que se dedican también al asesoramiento y a la gestión de las franquicias que pueden llevar a cabo. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen la sede oficial en Vigo, donde el proyecto empezó, y que a partir de las etapas que se han ido completando en la venta de los tokens, pues se abrirán las siguientes sedes, que son Madrid y Barcelona. Esto os lo explico ahora en el proyecto en cuanto entremos en la web. Pero para que lo sepáis ya de entrada, en este trimestre se debería de abrir la sede en Madrid, este 2022, y en un futuro no muy lejano, a finales de año o a principios de 2023, tendría que abrirse también la de Barcelona. Estas tres sedes forman parte del local de Vigo. No obstante, ellos han querido ofrecer la posibilidad de que hayan interesados que quieran abrir sus franquicias y que de este modo su objetivo y su visión se expanda alrededor del mundo, por lo que se ve que ya hay gente interesada en ello y que posiblemente muy pronto habrán otros Bitcoin Rock Cafés abiertos en otros países. Por último, también como actividad figura la inversión en moneda digital que ellos anuncian como empresa. Es decir, que ellos, aparte de los dividendos que te podrán dar y la gestión que tienen de las acciones a través de la tokenización, pues también tienen sus propias inversiones como empresa. Muy bien, todo esto está muy bien, pero cuéntame más. ¿Cómo funciona el proyecto? ¿Cómo se entra? ¿Los tokens cómo se dividen? Bien, lo primero de todo, para contestar a estas preguntas, lo que tenemos que hacer es descargarnos o revisar el white paper, que como dijimos en una de nuestras otras presentaciones, el white paper se encarga de explicar técnicamente y muy precisamente de qué va el proyecto, cómo se va a desarrollar y cómo se va a distribuir todos los tokens y todo el rendimiento o cualquiera otra cosa que tenga que ver con la economía del proyecto o las características del mismo. Bien, pues aquí tenemos el índice del contenido del white paper de Bitcoin Rock Café. Como podéis ver, hay varios apartados y ahora mismo no los voy a leer todos, me voy a centrar sobre todo en lo que es el planteamiento de la problemática, la solución y la visión que tienen ellos. Lo que ellos pretenden es conseguir la adopción de criptos, pero que sea a través de un modelo colaborativo. Al mismo tiempo, como sabemos, en Internet hay muchas estafas y es poco humano el trato que podemos encontrar porque a través de la pantalla es muy frío. Lo que ellos plantean entonces es conseguir reducir este ambiente frío que igual desprenden las criptomonedas y plantear un sitio que además sea fácil la comunicación e invite a hablar o comentar las dudas que pueda tener cualquier persona en relación al mundo de las criptomonedas. Con este objetivo proponen un modelo en la que, aparte de que los clientes podrán pagar con la moneda que quieren, es decir, criptomoneda o cualquier moneda fiat que tengamos, lo que les va a permitir también es tener un sitio ideal para que se les pueda ofrecer a los clientes la posibilidad de comprar o vender criptomonedas de manera fácil y segura, además de poder pagar con ellas. Otro de los apartados más importantes es cómo se llega a financiar este proyecto. Como veis aquí, anuncia que se recurre al modelo de crowdfunding a través de la emisión y colocación en el mercado de los tokens, de las acciones. Durante este proceso se diseña y se genera un token RC20, que este es el token que va a través de la blockchain de Ethereum, la cual es una de las criptomonedas más importantes después de Bitcoin. También se establecen los beneficios de los inversores. Por supuesto, se detalla rigurosamente cuáles van a ser las fases de los tokens, que esto lo explicaré más adelante, y otras características que podéis encontrar y leer a lo largo del white paper. Si entramos en la plataforma de Bitcoin Rock Café, nos aparece esta presentación, esta página web, en la que podemos ir encontrando distintos apartados, entre ellos un pequeño vídeo de presentación. Y seguidamente, hay un apartado en que van colgando noticias acerca del mundo de la blockchain y las criptomonedas. Y a la vez tienen otro apartado que relacionan el establecimiento con la comida, pero también quieren hacer partícipes a los músicos y a los deportistas con los correspondientes apartados, seguramente como embajadores, sponsors o a la vez colaborar y tocar en su establecimiento. Lo venden como un lifestyle y pues también predican y publican sus valores. Y a la vez ofrecen también unas salas y cursos, sean de gente interna o de gente que quiera alquilar la sala para hacer formaciones que tengan que ver con el mundo de la blockchain y las criptomonedas y todo tipo de inversiones. Más abajo encontramos el equipo que forma Bitcoin Rock Café y su presentación y te ofrecen si quieres formar parte de la plataforma de manera que te puedas suscribir al newsletter que envían mensualmente. Si entramos en su página web, aparte de esto, podemos ver una presentación que tienen y que podríamos definir como un white paper, pero más sencillo. En ello explican cuál es su objetivo y cómo han planteado las diferentes inversiones que se ofrecen. Aquí podemos ver qué es Bitcoin Rock Café, la visión, los valores. Y vamos a lo que nos interesa, que aparte de lo que ya hemos presentado y hemos visto en un primer momento, pues aparecería lo que son la función de los holders, que es mantener todavía las acciones, porque todavía no se pueden vender ni hacer nada, hasta que estén completadas las ventas de los tokens. Lo que nos interesa, en primer lugar hubo una preventa, porque todo esto empezó con un crowdfunding y después se ofreció a toda esta gente una preventa de la compra del token por 0,30 euros el token. Con esta parte se recaudó 180.000 euros y a partir de aquí pudo empezar el proyecto. Con la primera emisión se ofrecía el token a 0,60 céntimos de euro y con la segunda se ofrecía el token a 0,90 céntimos de euro, recaudando un total de 450.000 euros y en la segunda 810.000 euros. Se comentó que para la primera emisión implicaría que una vez recaudado todo este dinero se construiría el edificio o el local, se acondicionaría, que tuviera que ver con la sede de Madrid y con la segunda emisión lo mismo, pero en Barcelona. Actualmente estas dos emisiones ya se cerraron y se vendieron correctamente y estamos en la tercera emisión. La etapa actual vende en el token a 1,20 euros por lo que pretenden recaudar 1.260.000 euros. Asimismo, una de sus visiones y de sus objetivos es ampliar lo que sería este proyecto y poder hacer que se creen diversas franquicias en el resto del mundo. El plan de expansión internacional quiere llevar a Bitcoin Rock Café a las ciudades más importantes del mundo. Aparte, también tienen una zona, que es la zona VIP 21, en la que, digamos, solo pueden entrar 21 personas de cada ciudad en este apartado VIP, el cual tiene unos privilegios. Entre ellos, pues tienen diferentes platos a escoger en la carta que el resto no tienen. También disfrutan de canales privados de información, que todo esto lo gestiona una app que da acceso. Y al mismo tiempo, también tienen disponibles espacios físicos para crear comunidad o hablar de proyectos, hacer reuniones o lo que ellos necesiten. Por otro lado, también podemos indagar un poco más en cómo se divide la estructura interna de Bitcoin Rock Café. Por ejemplo, en el departamento de marketing, pues se divide en el apartado de comunicación, de social media, diseño gráfico, audio-vídeo y merchandising. Si queréis indagar un poco más, aquí lo tenéis. También tenemos un apartado de preguntas frecuentes en el que, si clicamos, podemos saber un poco más acerca de las típicas dudas que nos pueden surgir. Como podréis ver, uno de los beneficios que obtenemos al comprar las acciones tokenizadas de Bitcoin Rock Café es tener derecho a voto o gobernanza en las decisiones que se puedan tomar, tener derecho a dividendos trimestrales derivados de los beneficios de las distintas líneas de negocio y también acceder a un iDrop en función de los tokens que poseemos. Actualmente todavía no hemos recibido dividendos trimestrales porque el proyecto y la venta no está completa. Una vez se complete la venta de estos tokens, lo que va a pasar es que los dividendos se van a empezar a repartir, además con efecto retroactivo, es decir, desde el momento en que empezó el proyecto y ya obtuvieron ganancias. Si entramos en la web ya como holder, como usuario, tendréis mi perfil, los datos personales. Al mismo tiempo, en Tokenomics podéis ver la venta que hay actualmente. Como solo nos queda la última parte, solo nos aparece la cotización del token que está a 1,2 euros. Aquí podemos ver que se han vendido 61.199 tokens, de los cuales se esperan recaudar 1.050.000. Si queremos comprar tokens, pues iremos a este apartado y lo podemos comprar con criptomonedas, Paypal o transferencia bancaria. Una vez hagamos esta transferencia, recibiremos un correo electrónico en los que nos confirma que han recibido los funds, el dinero, y ya nos constará en nuestro apartado y a la vez recibimos también este documento legal en los que nos adueña de las acciones que hemos comprado. Aquí nos figuran nuestros tokens, como podéis ver. Y una parte que me parece bastante interesante es que tiene un apartado de inversores en los que según el volumen de inversores que hay en relación a cada categoría de aquí abajo, aparece un pequeño mapa conceptual en los que se puede ver el volumen que rige cada una de estas categorías. Por ejemplo, vemos que igual lo que hay más es que hay muchos holders que tienen aproximadamente unos 100 tokens, pero si por ejemplo queremos ver o queremos indagar sobre los que tienen más tokens, los que poseen más tokens en esta plataforma, son los que tienen el color lila y como veis no son muchos. Los que tienen 2.000 o un poco más pero menos de 5.000 están en verde y los que tienen 5.000 o más pero siguen estando debajo de los 10.000, la verdad que son bastante pocos. Es decir, que parece que la gente ha invertido entre 100 y 2.000 o directamente ya supera los 10.000. También, como os he dicho, aquí tenéis el apartado de preguntas frecuentes que os he enseñado y que podéis indagar. Para finalizar con este apartado de la plataforma, como veis, hay el apartado de dividendos que es donde recibiremos y tendremos aquí en pantalla los que nos toquen cada trimestre. Y como veis, todavía el reparto no ha empezado e informan que los dividendos se pagarán después de la entrega y distribución de los tokens y que el pago, como os he dicho, será de carácter retroactivo. También, finalmente, hay un apartado de referidos los cuales permite, según las condiciones que ofrecen, pues ofrecer un 7% del importe que invierta el referido al cual añade cada persona. Y también tienen un Twitter que podéis seguir para estar al tanto de las noticias que ellos mismos tienen respecto a la carta o a otras cosas y respecto a noticias financieras destacadas del mundo de las criptomonedas como es esta, que en el mundo del deporte cada vez se anima más a participar en el mundo de la blockchain y ahora ya se pueden comprar entradas para este partido con criptomonedas. También, si buscáis en internet, hay varias noticias que hablan de este proyecto, el cual os dejaré los links en la descripción para que podáis entrar y seguirlo. Bien, esto ha sido todo por hoy. Este es el análisis del proyecto de Bitcoin Rock Café. Este es el análisis que he hecho yo y que para nada es una recomendación de inversión. Cada uno tiene que hacer su propio estudio y a partir de aquí cada uno decide en lo que invierte. Yo decido exponer estos proyectos porque así cuanta más gente lo conozca, más gente podemos participar del conocimiento y saber que un proyecto cada vez es más estable o por el contrario no debemos confiar en él. Por lo que si tienes información que yo no he mencionado aquí, por favor, no dudes en ponerla en los comentarios o cualquier duda que podamos intentar solventar y contestar. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao!